¿Qué es la importancia de la Virgen del Milagro Peregrina? ¿Qué es la importancia de la Virgen del Milagro? Saber también nos da libertad. Entonces es muy importante que este momento sea vivido de esa manera. Nosotros agradecemos a las autoridades de la universidad por esta iniciativa de habernos permitido traer las imágenes a la universidad y es muy importante. Si ellos quieren, nosotros podemos repetir también las visitas cada año y que se genere así un encuentro. Yo creo que el saber y el aprender es parte de nuestra vida. A veces los jóvenes se desaniman rápido, pero en el esfuerzo, en el trabajo, en el estudio se logran los sueños. El joven sueña, idealiza, pero el sueño y la idealización tienen un costo, que es el sacrificio, que es el esfuerzo, que es el sentarse a estudiar. Yo los animo a que se sienten, estudien, logren sus sueños, logren sus ideales, pero se logra con esfuerzo y sacrificio para que puedan ser personas de bien y para que puedan ser ciudadanos realmente que puedan trascender también esta vida.